Charmander, este es un vídeo rápido de MotoGP, aunque no tan rápido como la Yamaha en la recta, porque lo que es ahora en las curvas va como un pedo. Hashtag fuera bromas, por cierto que hacía mucho tiempo que no poníamos el hashtag más importante, hoy venimos a hablar de muchas cosas pequeñas e importantes y a darnos cuenta de que no es ya tan importante, y lo vais a ver enseguida. Sin embargo, la Ducati, en el caso de que fuera importante, ese punto que es la velocidad máxima, debería de estar temblando porque ya no es la reina indiscutible, ni muchísimo menos. Lo que sí que son los más rápidos y los mejores del mundial de MotoGP y de España entera, son Transparencia 24, porque son la red de gestorías online más importante de toda España. Eso significa que si quieres cambiar de nombre un vehículo, lo haces con tu móvil, desde donde te dé la gana, solo tienes que tener conexión a internet, y en el momento en el que haces clic, ya es tuyo el vehículo. No, no es como los métodos tradicionales que son mucho más lentos, ves, Transparencia 24, verá que velocidad va a la velocidad de la luz, por eso se enciende la luz. Pero como decía, no es como los métodos tradicionales que tienes que ir a tráfico, que después tienes que ir a hacienda, que después te responden en un mes, que no sé qué y tal, y si durante ese tiempo pasa algo, puedes tener un lío, que te puede llevar a otro lío, porque tienes que denunciar al anterior dueño o al nuevo dueño, pues con esto, con Transparencia 24, gracias a que son los más rápidos en velocidad punta de MotoGP, no te pasa. Porque cuando, como digo, haces cualquier gestión, es inminente en el momento en el que tocas, queda registrada para siempre. Después te llegarán los papeles unos días más tarde a casa, sin tener que hacer nada, otra bomba increíble. Y encima, ¿sabes qué es lo mejor? Con un 10% de descuento con el código IRONFRAN, mi hermano, con el link que te dejo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. No solo en los cambios de titularidad de un vehículo, sino en cualquier acción que tengas que hacer con Transparencia 24, solo tienes que usar el código IRONFRAN y 10% de descuento para ti, mi hermano. Los que no son tan rápidos ahora, y fíjate que esto antes no pasaba, son por ejemplo KTM, pero de esto hablaremos un poquito más adelante. Porque el otro día, en los test, durante todos los días de test de MotoGP, solo ha habido un piloto que ha sido incapaz de pasar de 330 kilómetros por hora. Los demás han sido todos capaces de conseguirlo. ¿Adivinas quién es? Te dejo tres segundos para que me lo pongas en los comentarios antes de que yo te lo cuente. Seguro que ahora todo el mundo acierta porque van a coger y borrar, borrar, que había puesto Betseki, pero borrar, o había puesto Paul Espargaró que ha dicho que la KTM no va muy rápida. Borrar, borrar, que ahora ya se... ¿Eh? ¿Pillines? Pues que sepáis que lo veo si habéis borrado el mensaje. Como estábamos diciendo, el único piloto y el más lento, que también ha estado entre los más lentos a una vuelta, ha sido ni más ni menos que Nakagami, que desde luego está pasando por una racha bastante mala. Y si ya lo tenía todo para irse al acabar esa temporada del equipo de Honda como mínimo y probablemente a la posición de piloto probador, está haciendo números incluso ya en pretemporada para que pase si cabe antes de lo que se espera incluso. Pero quitando a Nakagami, como digo, todos los pilotos pasaron de 330 km por hora. Entonces, ¿qué podemos averiguar de esto? Lo primero y lo más importante, nos vamos a dar cuenta de un punto. Y es que, aunque Ducati ya no es la más rápida en velocidad punta máxima, algo de lo que hablaba severamente muchas veces el propio Peco Baña ya cuando él decía la mejor moto es una Yamaha. La moto más rápida a una vuelta es una Yamaha. Y la Yamaha es la moto más fácil de llevar, pero menos rápida en velocidad punta. Así que yo quiero que la Ducati sea menos rápida en velocidad punta. Pues no te preocupes, Peco, porque ya no lo es. Ahora mismo, la moto más rápida, iba a decir, te dejo tres segundos para ponerla, pero seguro que también me vais a hacer el truco de borrar y ya la sabréis. Así que, efectivamente, es la Aprilia. Pero por muy poco. Sin embargo, hay una cosa que quiero intentar explicar dentro de este vídeo. Como decía Amos, la Aprilia es la moto más rápida ahora mismo por milésimas. Y te voy a explicar un poco el por qué. La velocidad punta no viene solo determinada por una buena aerodinámica y un buen motor, que evidentemente cuando todos los pilotos de la parrilla son los mejores 22 pilotos del mundo, la diferencia la tiene que intentar marcar la moto, porque manco no hay ninguno en esta parrilla y todos le pegan muy fuerte al gas en la última curva para conseguir esa velocidad. Pero, 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 ¿la moto te permite salir de esa curva así? Esa es la gran pregunta. Pues eso es una de las cosas más interesantes en las que se dio cuenta precisamente Aprilia, que debía trabajar. El famoso efecto Venturi, del cual hablaré en los próximos vídeos. Así que si no te lo quieres perder, solo tienes que suscribirte al canal, tu canal preferido de MotoGP, si no lo estás ya, que yo creo que si lo estás. Pero si no lo estás, yo miro para otro lado. No lo he visto, no lo he visto que no estás suscrito. Ahora, cuando vuelvo a mirar, quiero que estés suscrito, por favor. ¿Has activado la campanita? Para que te llegue el clink de... Mira, oye, que Airon Frank me cuenta lo del efecto Venturi y los nuevos carenados de MotoGP. Hashtag fuera bromas. Gracias por estar suscritos. Gracias, por supuesto, un día más a todos vosotros por compartir pues este amor, esta pasión por el motociclismo que todos tenemos juntos aquí en este canal y que evidentemente pues nos gusta tantísimo a todos y por eso pues nos sentimos hermanos, brothers, colegas, panitas. Así que gracias de nuevo por estar un vídeo más aquí, pero me centro otra vez, que ya San Valentín ya ha pasado, amigos. Como estábamos diciendo en uno de los próximos vídeos, hablaremos de lo que es el efecto Venturi que ahora buscan absolutamente todas las marcas. Se ha convertido en el punto, yo creo que en 2023, más interesante e importante para todas las motos, puesto que quien mejor lo ha sabido llevar a cabo, que en este caso ha sido Aprilia, es quien más partido le ha sacado. Y lo demuestra completamente Maverick Viñales. Si pudiéramos poner vídeos de MotoGP donde vierais, que yo lo he visto en algún caso, en el que Alex Espargaró lidera un tándem con Maverick Viñales, veríais la diferencia de trazadas que pegan es espectacular. Mientras que Alex Espargaró se va un poco más largo, tardan en entrar a la curva y así no pasa tanto tiempo tumbado y tan tumbado desgastando el flanco del neumático. Y afortunadamente, porque al ser un piloto tan grande y pesar un poco más que pilotos más ligeros, a pesar de estar tan fino y tan delgado, machacaría el neumático si hiciera esa trazada. Mientras que Maverick Viñales, al ser un piloto más pequeñito, se mete en el centro de la moto y consigue gestionar muy bien el centro de gravedad bien bajito, se tira muy rápido, muy rápido, tan rápido que en mitad de la curva dices y ahora, pero la hace girar increíblemente bien. Por ello, el mayor beneficiado del efecto Venturi, que es ese efecto suelo que se utiliza tanto en la Fórmula 1, es justo lo que necesitaba Maverick Viñales para conseguir hacer más rápida esta moto, que para él es todavía en algo novedosa, porque es la primera vez que, desde que ya se subió a la Aprilia, por supuesto, utiliza un motor con la configuración V4 que lo cambia absolutamente todo, aunque no lo creáis. Y especialmente va en contra de su pilotaje, porque al no ir colgado el motor de la parte delantera, no tira para abajo la moto por las malas, incluso cuando en la fase de dar gas. Lo que genera es un subviraje en el primer golpe de gas, el motor V4, que nada tiene que ver. Y esto a un piloto que hace mucho paso por curva le perjudica. Bueno, pues gracias a haber solucionado bastante la parte de la ligereza en los cambios de dirección gracias al efecto Venturi, lo que en realidad ha mejorado la Aprilia no es el motor ni la aerodinámica en las rectas, sino a qué velocidad pasas por dentro de la curva y puedes llegar a salir. La demostración más clara, que es lo que os quería decir, es que yo os puedo contar las velocidades punta, que si os pongo la tabla veréis que en la máxima, es cierto, empataron hasta cuatro motos, empataron hasta la milésima. Porque como estás oyendo, ni más ni menos que Peco Bañaya, Jorge Martín, Alexis Pargaro y Maverick Viñales consiguieron los 4 337,5 kilómetros por hora en su mejorcísima vuelta. Solo indica que ya hay muy poquito margen de mejora en ese aspecto, a no ser que lo encuentres por otro punto, que es justo lo que ha hecho Aprilia. No es que haya mejorado dentro de la recta, si no es en la fase de salida. Esto convierte a la moto en una moto más rápida, porque en muchas rectas, al no ser tan largas, no va a poder sacar toda esa potencia a la Ducati de diferencia, mientras que la Aprilia seguirá pudiendo salir más rápido de la última curva. No solo eso, sino que como digo, además, si coges las velocidades para decir quién es el más rápido o no, hacen medias. Si tú ves la media de las cinco vueltas en las que han conseguido el top 5 de velocidades punta, la sorpresa es que el que ha conseguido las cuatro velocidades punta más altas, es con mucha diferencia Maverick-Viñales. Y solo en su quinta vuelta más rápida había pegado un bajón tan grande que la media le bajaba y empataba con Peco Bañaya. Pero no era real. La realidad es que cuando pudo estrujar el máximo, él sacaba un porcentaje importante incluso a la Ducati de Peco Bañaya. Además, otra de las formas que nos lo demuestra con total claridad es que Maverick-Viñales ahora mismo está en comentarios enfrentados a las opiniones de Alex Spargaro, donde Alex Spargaro ha dicho que necesitan un cambio importante. Sin embargo, Maverick-Viñales dice todo lo contrario. Dice, si mañana estuviéramos aquí para hacer la carrera, daríamos más guerra de lo que la gente se piensa. Y te lo dije, te lo he demostrado con datos. Hay más datos todavía y todavía encima además, April ya tiene algunas novedades más que traer. Pero solamente que veas que, por ejemplo, Raúl Fernández, un prácticamente rookie, porque ha estado solamente un año en MotoGP y además en una KTM muy difícil, tal cual se sube prácticamente a esta moto y llega por primera vez a este circuito, fue el más rápido del tercer sector de este circuito. No de una vuelta entera, pero que sea ya el más rápido de un solo sector es impresionante. Así que esto habla de cómo funciona esta moto y que probablemente se va a convertir en una de las más completas. Lo que le ha faltado hasta ahora, entre otras cosas, es esa información que Ducati, al tener ocho motos y ocho pilotos competitivos todos, evidentemente es difícil combatir contra esto. Pero una vez ya son cuatro y Miguel Oliveira y Raúl Fernández empiezan a trabajar fuerte, desde luego que para mí esta batalla se tiene que quedar en Italia. MotoGP 2023, si no sucede ningún cambio milagroso, vuelvo a decir que tiene que ser el año de Maverick, Viñales, sí o sí. Probablemente también incluso el de Adís Espargaro estará ahí para lucharlo y, como siempre, las Ducati también estarán ahí. Te contaré muchas más cosas de cómo seguirá esta batalla que pronto empieza, gracias a Dios. Muy poquito ya queda para que empiece MotoGP, para que empiece el último test de pretemporada en Portimao, donde será también la primera carrera y lo vamos a ver juntos tú y yo aquí en este canal. Si te suscribes con este botón mágico que tienes aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones y, como digo, vamos a ver muchas más cosas de un año que creo que va a ser espectacular en MotoGP. Ya sabes que tienes por aquí un videíto para que veas lo que hablamos ayer de Yamaha y cómo está Fabio Cuartarón. Mira el azul Yamaha y Fabio Cuartarón cómo se enfadan para que vayas y veas ese vídeo y tú y nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother. ¡Gracias, brother!